A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿qué pasaría si Estados Unidos colapsa como colapsó la URSS? Te respondo. Si Estados Unidos colapsa como colapsó la URSS en 1991, habría una crisis sin precedentes y catastrófica en toda la región y el continente americano. China está del otro lado del mundo y nunca podrá tomar el lugar que Estados Unidos tiene. La economía de México, la de Guatemala, toda Centroamérica y toda Sudamérica colapsaría si Estados Unidos colapsa. Esos deseos de ver a Estados Unidos sustituida por China y colapsando como colapsó el imperio romano es un deseo irracional. Es como si fueras chef de un restaurante y deseas, por cansancio, que todos los comensales desaparezcan. Pues si ocurre, el restaurante se queda sin clientes y sin ingresos. Si Estados Unidos colapsa y desaparece, México perdería cerca de un millón, o sea, un millón de millones de dólares en comercio por año. China perdería al menos 800 mil millones de dólares en comercio con Estados Unidos. Además, ya no recibiría 200 mil millones de dólares de productos y servicios que importan de Estados Unidos, sumando además que casi toda la tecnología que mueve al mundo hoy proviene de Estados Unidos. Otra cosa, a nadie le ha ido mal cuando es un aliado de Estados Unidos. Así fue como Alemania, Corea del Sur, Japón, llegaron a lo que son hoy, potencias industriales y tecnológicas. Y eso lo podemos ver con la diferencia de destinos que han tenido los puertorriqueños con respecto de los cubanos. Todos los países árabes productores de petróleo y gas son súper ricos. Gracias a sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Gracias a empresas de Estados Unidos que pueden trabajar libremente y prestar sus servicios a esos países. Lo que venden es Estados Unidos y sus aliados. ¿Eso de que Estados Unidos roba petróleo a países productores? ¿Eso de que Estados Unidos roba petróleo a países productores es una acusación hueca, propagandística? Vamos, no es cierto. Si lo hiciera, si robara el petróleo u otros recursos naturales de otros países, todos esos países fueran pobres. Pero es todo lo contrario. A los países que Estados Unidos compra, les va muy bien y gracias a ellos prosperan y crecen, se enriquecen. El peor efecto del embargo comercial y las sanciones de Estados Unidos a Cuba es precisamente que los estadounidenses no pueden ir por turismo libremente a Cuba. Por otro lado, Cuba tampoco tiene suficiente inversión para crear toda la infraestructura necesaria para recibir libremente el turismo de Estados Unidos. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos. Que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video. Que le dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos. Gracias. 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 Gracias.